Todas las enfermedades, incluyendo el cáncer, pueden ser curadas si son detectadas a tiempo. Es por eso que un examen de salud regular es muy importante, pues le puede salvar la vida. Y es que la medicina preventiva es la mejor arma que tiene el médico para combatir enfermedades y para mantener a sus pacientes saludables. Hoy en día, los avances de la medicina nos permiten examinar cada parte del cuerpo. Gracias al análisis de sangre, las radiografías, el ultrasonido, la resonancia magnética y de otros estudios, el doctor puede diagnosticar de manera precisa cualquier problemita de salud. El Centro de Medicina Preventiva de la Clínica Médica General cuenta con los equipos más avanzados para diagnosticar enfermedades. Y es que miles de personas han confiado su salud en nosotros con excelentes resultados. Yo como médico le receto a usted y a su familia que se haga exámenes de salud de manera regular antes de que sea demasiado tarde. Hasta el próximo Minuto Médico se despide el doctor Daniel. Y por cualquier pregunta llámame al 323-221-1111.